... ...de destacar la importancia que tiene para nosotros el hecho de que sea Fuenlabrada... ...donde se estrena esta obra a nivel nacional, que también por la información que tengo... ...va a tener un recorrido a lo largo de toda España en este sentido... ...y por lo tanto creo que en este sentido es de agradecer el hecho de que se haya elegido Fuenlabrada... ...para su estreno a nivel nacional, quiero en este caso pues darle la bienvenida... ...y agradecer a su director de la obra Rotas, a Luis Lorente... ...así como muy especialmente pues agradecer a la Fundación Ana Bella Estevez... ...que está aquí su presidenta, el hecho de que nos acompañe... ...y por supuesto pues a las dos bailarinas que representan esta obra, Raquel Gómez y Paloma Gómez. En el espectáculo se desgranan una serie de coreografías... ...cuya dirección ha recaído también en la responsabilidad de Paloma Gómez... ...que es la directora coreográfica del espectáculo... ...en las cuales básicamente se van recorriendo las estaciones emocionales... ...que de una manera casi arquetípica, en base a toda la documentación y a la investigación... ...que realicé antes de escribir el libreto, suelen ser puntos que de manera casi inexorable... ...son denominadores comunes en el infierno que recorren las mujeres... ...que se ven involucradas en este tipo de situaciones. Se combina la danza, aparece también el texto dramático y el audiovisual... ...esos son los tres elementos que se combinan para trasladar la historia. La obra arranca con una mujer en una estación a punto de coger un tren para empezar una nueva vida... ...y que en ese momento recuerda la experiencia que vivió con otra compañera más joven... ...que conoció en una casa de acogida y que ante la misma coyuntura tomó una decisión distinta. Pero además para nosotras era una responsabilidad muy grande porque estamos hablando de una historia... ...unas situaciones muy dramáticas, muy duras que afortunadamente ni Raquel ni yo hemos experimentado... ...pero si nos obligaba a transmitir emocionalmente momentos muy duros, muy dolor, miedo... ...ha sido duro. Agradezco inmensamente el apoyo del Ayuntamiento de Fuenlabrada... ...por que se haga aquí el estreno mundial de Rota. Agradezco sobre todo a las bailarinas Raquel y Paloma porque con su expresión corporal... ...nos van a transmitir qué es la violencia y cómo se puede salir de la violencia... ...y va a remover a las personas que vayan a ver este estreno y durante estos dos años la obra... ...a las mujeres que estén siendo maltratadas les va a dar una esperanza de que se puede salir de la violencia... ...a los familiares de mujeres que están siendo maltratadas les van a dar la pauta de cómo se puede ayudar... ...y a la sociedad entera pues como se va a transmitir durante todo el año... ...no solamente en noviembre porque la violencia no solamente sucede en noviembre... ...pues vamos a tener una herramienta más para sensibilizar desde un lenguaje universal... ...porque con pocas palabras y con una expresión corporal, con un baile, con unas luces... ...se puede transmitir. ...seguir manifestando nuestro compromiso con el trabajo que se viene realizando... ...de forma integral por parte de todas las delegaciones del Ayuntamiento de Fuenlabrada... ...para luchar contra la violencia de género. Quiero extender este agradecimiento a todos los colectivos ciudadanos de Fuenlabrada... ...sobre todo a través de las asociaciones de mujeres que configuran el Consejo de la Mujer... ...de nuestra ciudad por el importante trabajo que vienen haciendo a lo largo de estos años... ...en cuanto a generar una pedagogía activa en nuestra ciudad para luchar contra esta lacra... ...que hay a nivel internacional pero por supuesto también en nuestra ciudad... ...y por supuesto también a nivel nacional.